¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Yo estoy aquí, pues bueno, pasando el rato, haciendo mis cosillas. Quería hacer un vídeo un poquito más serio. Ya sé que es algo a lo que no estáis acostumbrados en mi canal, que siempre es cachondeo, risas, cosas locas. Hoy quiero hablar de un tema más serio porque, bueno, está claro que estamos viviendo una época en la que a veces hay que tener un poquito más de seriedad y hablar con un poquito más de... de rigor, de rigor, porque siempre hay muchos bulos, ¿no? Estamos llenos de bulos en estas... en estas épocas está lleno de bulos sobre información y cosas que son verdad y cosas que no son verdad. Y yo creo que, bueno, pues yo quiero aportar mi granito de arena comentando estos seis puntos, seis puntos, que, bueno, pues es importante. En primer lugar, se dice mucho la frase esta de el mundo ya no volverá a ser como era antes de que todo esto ocurriera. Evidentemente, no va a ser igual. Evidentemente, no va a ser igual. Las cosas como son. Faltarán muchos hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, madres, padres que nos dejarán porque, o sea, en sentido general al planeta, porque hay muchas muertes. En España, por ejemplo, hay miles de muertes. No sé cómo estará la cifra, pero eso no será igual porque faltará mucha gente. Y bueno, pues la forma de pensar, en teoría, pues cambiará bastante. Bueno, y durante la cuarentena lo que estoy descubriendo es que hay mucha gente que debería, deberá de ser juzgada en el futuro. O, bueno, sería lo que me parecería más correcto. Podríamos enumerar a mucha gente que ha demostrado que no valen la pena como personas, o sea, quiero decir, no tienen humanidad. Había casos de gente que apedreaba ambulancias que estaban llenas de ancianos que iban para los hospitales de la zona. El tema de las residencias, que la gestión que se ha llevado por lo general, que se han encontrado residencias en las que había ancianos muertos y que les daban igual, o que estaban ahí muriéndose y que les daban igual. Pues, por ejemplo, la gente que se ha aprovechado siempre de la privatización de la sanidad, que ahora cuando es necesaria la pública, pues bueno, ahora están diciendo, ah, ¿por qué no hay tanta pública? Pues, por, 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 ¿por qué hacía privatizado? La gente que quería cobrar los test a los extranjeros, los que no fueron solidarios, bueno, las comunidades que no fueron solidarias con otras comunidades que lo estaban pasando peor, los que a pesar de la cuarentena se van de botellón, de fiesta, y como si no pasase nada. Y a los papis de España, que es Europa, ¿no? Europa que, pues bueno, en vez de, bueno, pues protegernos a los países que más, pues más lo necesitamos, pues han mirado para otro lado y como si fuésemos, eh... escoria. Tercer punto, yo creo que esto de los aplausos está muy bien y creo que tenemos que recordar a quién hay que aplaudir estos días, estas semanas, y voy a enumerarlos rápidamente. A los sanitarios, a los bomberos, a los cajeros, reponedores de tiendas, etc., relacionados con supermercados. A los panaderos, al personal de limpieza, a los que limpian, a los cuerpos de seguridad, a los que llevan el transporte público. Y creo que habría muchos más, pero bueno, no se me ocurra. El cuarto lugar, los países que lo que es tema cuarentena como que les da alergia. Habría que empezar a hablar por USA, ¿no? Por Estados Unidos, porque yo creo que piensa que las personas son de usar y tirar. Porque están llevando unas medidas que, bueno, pues, bueno, les importa más el dinerito a la pela que la vida de las personas, porque pasan de la cuarentena y que todo el mundo se enferme. Se estima que la mitad de la población va a tener... La mitad de la población de Estados Unidos va a tener el coronavirus. Y que los test... Bueno, pues, hacerse la prueba es cara, porque estamos hablando de Estados Unidos, no hay nada barato y todo es privado. Así que si no tienes dinero, te jodes. Muy mal, va a morir mucha gente. Bueno, y Reino Unido, que también tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que un otro tipo diferente, pero es igual. Luego Alemania, que dice que lo tiene todo muy bien controlado, que hay poquitas cifras, pero bueno, seguramente que esté ocultando sus cifras reales, porque no... Bueno, tienen que dar imágenes como los buenos papis de Europa. En quinto lugar, tema abuelos. Abuelos... Bueno, es que he visto algún tuit por ahí que... Bueno, hay gente que prefiere... Bueno, que dice que invita a los ancianos que mueran para hacer un favor. Que se mueran en casa y que no colapsen los hospitales. Y luego otros que dicen que, bueno, se está haciendo tratamientos nazis en los hospitales. Un bulo, básicamente, ¿no? Porque... ¿Cómo va a ocurrir eso? Que bueno, que si hay que elegir, pues elegimos a quien pueda llevar lo mejor. Para los primeros. Para los que dicen que los abuelos se mueren en casa. A mí me parece eso... Sinceramente, me da mucha pena que haya gente que diga eso. Mira, yo tengo abuelos. Y para mí mis abuelos son como otros padres. Como mis padres, pero en segunda parte, ¿no? Más viejos y más sabios. Me dan mejores consejos porque la edad, pues da mejores consejos. Y siempre están ahí y me apoyan en todo. Y pensar que les pueda pasar algo, pues a mí me afecta. Y puesto es a elegir que se mueran los que ponen estos tweets. Vamos. Desalmados. Desalmados totalmente. Y a los segundos, los que he dicho de los bulos de los tratamientos nazis. Eso parece que están queriendo hacer política siempre. Por favor, arrimar un poquito el hombro que no estamos para andar con estos temas. Yo creo que hay que andarse en lo importante, ¿no? Que está matando un virus. Está matando un virus y está matando en todo el mundo. O sea, que desde luego. Que es que ya está bien. En todo el mundo se está haciendo política de algo que es una naturaleza que nos está jodiendo. Y no... Y siempre pensando en el dinero. Siempre. Número 6. Donaciones. Donaciones. Míticas donaciones. A ver, yo creo que quien debería donar es el más putero de todos que siempre se lleva sus dineros a paraísos fiscales. O su hijo que seguramente pues esté mamando de gratis todo. Pero vamos. Por otro lado. Si donas y lo publicitas. Si lo sacas a los cuatro vientos. No es una donación, sino es un acto de marketing. ¿Vale? Es una promoción. Si vas y dices, mira, pues dono un millón de euros es porque vas a sacar un rédito bastante mayor que un millón de euros de esto, ¿no? Porque pues ahora te van a comprar porque, ah, eres el héroe. Y luego precisamente el héroe pues defraudará a Hacienda y no pagará impuestos. Y al fin y al cabo pues no pagará 200 euros de impuestos y te dará 20 de limosna. Así que a fin de cuentas pues es todo una engañifa las donaciones. No me suelo yo fiar de una donación que es alzada a los cuatro vientos. Y bueno, así para terminar os voy a decir dos cosas. Por favor, tener un pensamiento libre. Saber analizar todo. Saber discernir un bulo de una realidad. Las fuentes. Todo. Y en segundo lugar, bueno, que os cuidéis. Porque esto es un virus y hay que salvarse de él, ¿no? Hay que evitarlo. No salgáis por ahí. A no ser que sea para comprar necesidades, ¿vale? Venga, pues hasta luego.